¡¿Qué pasa con esto?! ¿Quién viene? ¡Este niño lleva el teléfono! ¡Le da una cámara! ¡Esto es un martillo! ¡LAS CARLOS! ¡Hola! Ya, ahora sí, pura seriedad. ¡Su invitación! No, eso es para los niños. ¡Ahhh! 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 Ahí está lo que dice con su invitación ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué saca el Grinch? ¿Qué hizo? ¿Por qué me quito? El Grinch está acusado de malos tratos a su familia No tengo familia Ya no se me ha faltado Ya no se me ha tomado mi peso, Max De robar la Navidad también Sí, está acusado de robar la Navidad Insisto, la vamos a recuperar este lunes A las 9 de la mañana del Mega Center Los chicos de hogares Los niños que son hijos de personas privadas de libertad Bueno, nos van a acompañar en el Mega a partir de los 9 Y para ustedes también va a haber pipocas, sanguchitos, etc No vengan Tampoco van a ir los niños ¿Van a ir los niños? No van a ir Claro que van a ir, hermano ¿Por qué no? Porque me voy a robar yo a todos los niños Y les voy a decir que no vayan Bueno, en todo caso, de verdad Él está pidiendo invitar a los niños para este lunes a las 9 de la mañana del Mega Center Dame un minuto, por favor, Grinch ¿Ya la han dejado fotografía? Sí Acusado, de cortado, todas las tomas Sí, en maníbalo ¿Por qué estoy así? Por robar la Navidad, Grinch Por generar tristeza los niños que están esperando con tantas en la que se quiera Oh, pero si a mí me gusta robar los juguetes, los árboles, romper Robar la...